Buen día mi gente, aquí está en un arranque, en el 2005 Vamos a hacerle el agregador, luego ahorita, voy a sacar el dash completo, entonces se va a parar ahí, se queda para hacer parte siempre, no está guagua, todo hace parte, hay que tener cuidado, pero como quiera hacer parte, se queda, el rayo no prende, tiene un par de bombillas para el día ahí en el dash, esto pues sale completo, vamos a ver, vamos a ver, los potes de aquí, que son los tornillos 10, que luego de allá son tornillos 10, la tapa de aquí los sacamos, ya voló en cantitos, ya tiene par de cantos rotos, tiene tornillos ahí, eso, eso, esos, estos tornillos, creo que son 8 esos, 8, creo que este 10 también, Entonces, aquí abajito, también tiene tornillos aquí, y aquí al lado, para sacar esta tapa de aquí, sale completo, el castillo completo del chalapa. Vamos a sacarla, tenemos tornillos aquí, aquí al lado tenemos tornillos, entonces en la parte de arriba, vamos a sacarlo de aquí, a ver qué. Vamos a sacarlo de ahí, ese muñequito que está ahí, cortarle esos tornillos, 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 no hay que sacar esto aquí, volví a la pared, hay que sacar el guía completo, porque de encima del guía tenemos tornillos, entonces vamos a sacar, la tapa de aquí son dos tornillos de estrellas, otra tapa que está aquí, un muñequito que está aquí, dos tornillos de estrellas, tiene esto puesto, hay que sacar los dos tornillos de estrellas, esto y tenía dos, dos gramos ahí, entonces esto, vamos a sacarlo para que no se vaya a partir, le damos vuelta y lo soltamos, esto es de los tres, bueno, como es que va a dejar el guía, y esto que queda por aquí, esto va junto con el guía, pues se puede partir, ahora vamos a sacar los otros tornillos 13, que tiene ahí, y bajar el guía. Vamos a soltar este teplo por si acaso, vamos a soltar este teplo por si acaso, y este otro, y este otro que está aquí, porque ahí no lo ponemos ahí, pero creo que los otros hay que soltarlo, vamos a ver, vamos a ver, mira, cuando bajamos el guía, aquí debajo tenemos estos tornillos 10, que sacamos, ya sacamos eso, ahora vamos a sacar estos tornillos 10 de aquí, vamos a sacar los de arriba, y los de los lados, ya, esto que está aquí de la emergencia, tenemos este cable, de la palanca, de la emergencia, vamos a bajar este clip, y esto se baja, se desencaja de ahí, se baja, se desencaja, se saca, y quedó solito, se saca ahí, se saca ahí, este plo y acá el plo, no vemos ninguno de ahí, este plo, este plo, y la antena, tiene un tornillo aquí también, de aquí al lado, tiene los de acá arriba, vamos a sacar los de arriba primero, estos de acá, a ver qué, hay una cita que va aquí, tiene dos tornillos, que va con clip, y baja por aquí, estos tornillos por aquí, y hasta acá abajo, después que la saque, pero la baja un poquito y ya sale, tenemos los tornillos de aquí largo, entonces, ancharlo para acá, bastante, y despegarlo de allá, y sacarlo de abajo, aquí, hay un tornillo de allí, que se me pidió sacarlo, a ver cómo está eso, aquí en el daño, aquí en el daño, aquí en el daño, esto lo va bastante, esto es peor de aquí al lado, acá abajo el Dyson, ahí están los tornillos 10, por aquí en el medio de la consola, tiene un plo de allá al back, hay que sacarlo, también, vamos a ver, vamos a sacar la bola a ver, si no tiene más nada pegado, aquí ya tenemos, acá donde le va por abajo, la vamos por fuera, por poner las tomas, los tornillos 10 que tiene por fuera, y así, para sacarlo, ahí está, vamos para encima, y vamos a sacar la parte de afuera, hay que sacarlo con esta llavecita, se usa la negra, esta, se usa, se usa, se usa, se usa, se usa, hay que sacarle, jitén, con unas mangas, yo uso esta llavecita, para coger los braques, que es más fácil, que es más llavecita normal, esto para soltar la manga, entonces afuera, vamos a sacarle, creo que sea como, dos o tres tornillos, o párrabos de estos, yo creo que ese es uno, no es para así, no es para así, no es para así, no es para así, saca el acumulador, para aquí, sacamos eso, eso, creo que detrás de ahí tiene uno, vamos a chequear, no me acuerdo, pero vamos a pasar, aquí afuera, tiene uno, dos espárragos, y un tornillo por dentro, dos tornillos por dentro, tres tornillos por dentro, pues el perno también tiene uno, y ya, ahí sale, vamos a ponerse en el momento, ahora estamos aquí, vamos a sacar el primero, que se va a pegar con los tornillos, para sacarlo, y, vamos a tener dos tornillos, a la parte de frente, y atrás, ahora vamos a coger el cajón, que tiene que venir arriba, todo el cajón, y, a ver, lo que tenemos, para sacarle a por aquí, como estamos, ahora, estamos haciéndole vacío, voy a echarle gas, echamos un poquito de aceite, el compresor directo, ahí, por la parte de arriba, y vamos por encima, que es el vacío, esto es el vacío, y vamos a la derecha, y vamos a entrar al centro, con la parte de abajo, y vamos a ir al centro,